¡Hola a todos! ¿Cómo están? Muy bienvenidos a mi canal. Hoy les quiero mostrar mis compritas y trasplantar con ustedes. Así que vamos a jardinear. Bueno, lo primero que les quiero mostrar es que compré un compost orgánico nuevo que tiene, les voy diciendo porque no me acuerdo específicamente, tiene 10% de humus de lombriz, tiene 35% de resaca, tiene 25% de pinocha, tiene estiércol o vacuno, un 15%, un 10% de tierra negra y 5% de perlita. Quiero probar a ver cómo le van a mis plantitas con este nuevo compost, así que lo que yo les recomiendo es que ustedes vayan probando y se vayan fijando de a poquito que les rinde mejor a ustedes y a sus plantas. Bueno, ahora vamos a iniciar con el sustrato. El sustrato lleva tres partes de perlitas, aquí vamos a comenzar. Una. Tres partes de lo que ustedes tengan de recipiente. Tres. Acá tenemos nuestras tres partes de perlita. Vamos a tener que poner tres partes de turba. Una. Dos. Tres. Y vamos a poner tres partes del compost. Bueno, acá ya tenemos para mezclar. Mezclamos. Bueno, yo se los estoy armando en partes chicas para que ustedes vean, porque me han pedido que vuelva a mostrar el sustrato, aunque ahora nada más le cambié el compost. Yo voy a utilizar un recipiente más grande, así que cuando vean la paila que está llena, es por eso. Pero era para que ustedes pudieran apreciar cómo se realiza. Bueno, esta es una calatea macoyana. Yo no la voy a trasplantar hoy porque la voy a dejar para el video especial de calateas. Estuve esperando para hacerlo porque quería comprar otra, no solamente la que yo tengo. Así que, bueno, esta queda para el video de calateas, que prontito lo haré. Bueno, esta es una gatea. Sus flores son muy pequeñitas, de color celeste lavanda. A esta planta le encanta el sol pleno, así que va a ir muy bien en jardines soleados. Y bueno, vamos a trasplantarla. Bueno, vamos a sacar primero lo de abajo para ir soltando sus raíces y que se adapten mejor al nuevo sustrato. Esta planta es ideal para los que se inician en la jardinería. Tiene mucho barro, el sustrato. Sus flores son como margaritas muy pequeñas, así que a los que les encantan las flores van a tener esas flores muy hermosas. La planta es muy rústica, así que se adapta bastante bien. Bien, vamos a ir saltando del costado. Bueno, ahora vamos a colocar pometina. Yo les muestro para que ustedes vean en la base, en sus agujeritos. Esto es para generar una buena capa de drenaje, sobre todo en lugares donde llueve mucho. Yo voy a colocar encima de la pometina arena gruesa. Ustedes pueden utilizar lo que ustedes tengan, carbón, fometina, grano de arroz, lo que ustedes consiguen. Bueno, ya tenemos bien capa de drenaje. Vamos a colocar una capa de sustrato. Y ahora vamos a agarrar la plantita y la apoyaremos acá. Vamos a comenzar a colocar el sustrato. Déjenme en comentarios si ustedes tienen esta planta y cómo la cuidan. Es muy, muy linda. Vamos a apretar un poquito el sustrato. Y listo. Ya tenemos nuestra primer plantita. Se las muestro. Bueno, este es un escudo persa. Sus hojas son de color púrpura con un poquito de verde. Se las muestro acá abajo. Esta planta estaba hermosa de ayer a hoy. La encontré con las hojitas así, comidas. Se ve que la agarró una chincha o algún bichito. Hoy voy a salir a la noche a revisar qué es lo que se la estuvo comiendo. Porque seguramente sigue en el jardín. Así que, bueno, y eso. Vamos a trasplantarla. Vamos a apretar bien la maceta para liberar las raíces. Todas vienen con una tierra bastante fea. Y aparte, llovió acá, entonces también se hizo como un masa corto. Bueno, y ahora vamos a ponerla en su macetita. A la macetita le hice lo mismo que en la anterior. Le puse su capa de drenaje con pometina y arena gruesa. A esta planta le encanta el sol filtrado. La pueden poner a pleno sol, pero solamente el sol de la mañana hasta las 10. Necesito una maceta más grande de lo que es la plantita porque crece muy rápido. No, 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 no. Vamos a apretar un poquito. Vamos a colocar un poco más el sustrato. Y acá tenemos nuestra segunda plantita plantada. A esta planta se la conoce como corazones enredados. Tiene un color muy bonito. Si ustedes la dejan al sol, se torna un poquito más coloradita. Esta planta se nota que estuvo bajo media sombra o en un lugar que recibió sombra. Para que se torne coloradita hay que ir adaptándola un poquito al sol. Y no solamente se vuelve más coloradita, sino que también se vuelve más compacta. Así que bueno, vamos a trasplantarla. Y hay que tener cuidado porque se caen sus hojitas. Como pueden apreciar, acá se cayeron. Así que después las voy a sacar y ponerlas junto con la plantita. Acá ya tiene su base de drenaje. Estoy sacando las hojitas que se cayeron. Vamos a poner sustrato. Vamos a poner un poquito más de izquierda. Ahí está. Hay que tener cuidado por sus hojitas. Déjenme en comentarios después cuál es justo más. Si tienen en sus casas. En sus jardines. Cómo las cultivan. La pongo también en una macetita más grande. Porque va a crecer mucho. Otra pregunta que les quería hacer es qué tipo de video les gustan. Si los tours por el jardín. Si los trasplantes. Se dé información específica sobre las plantas. Así que... Escucho sus recomendaciones para mis siguientes videos. Bueno, y acá tenemos nuestra tercera plantita. Ya en su macetita. Yo ahora le quiero poner... Sus hojitas. Les voy a mostrar... Las que se cayeron. Sale por hoja como cualquier suculenta. Así que... Va a salir perfectamente. Bueno, y listo. Ahora sí. Vamos a continuar. Bueno, esta planta se la conoce como campanilla azul. Es nativa de Argentina. Es ideal para los jardines ya que atrae insectos polinizadores. Así que bueno, vamos a trasplantarla. Ya la voy a trasplantar con este tutor para no estresarla tanto. Y aparte porque tiene sus pimpollitos, pobrecita. Bueno, vamos a sacar un poquito de los costados. Yo decidí plantarla acá porque tiende a crecer mucho. Y lo ideal es controlar su crecimiento ya que si la plantamos en la tierra resulta ser muy invasiva. Lo que más me gusta de esta planta es que sus hojitas hacen como corazones. Miren qué belleza. Así que eso se los voy a mostrar más de cerca. Vamos a llenar bien la maceta. Vamos a hacer un sustrato. Vamos a hacer un sustrato. Vamos a hacer un sustrato. Sus flores son azuladas. Son de un tamaño mediano dentro de todo. No son pequeñitas. Así que lo que más me gustó de esta planta fue su forma de hojitas. Y que viene muy bien. Como enredadero. Yo quiero muchas flores. Quiero hacer tipo un jardín de trepadoras y flores. Dentro de poco me van a echar porque me van a decir que tengo una selva. Bueno, ya tenemos nuestra plantita. Vamos a terminar de llenar bien. Y tengo una sorpresa para la maceta. Que me regaló Eli de Plantas Gacip. Dejó su canal para los que les interese. Hizo este hermoso adornito. La verdad que está precioso. Y me encantó para ponerlo con alguna de mis plantitas. Ya le insistí para que haga el video para que ustedes lo puedan hacer. Está hermoso. Así que se lo voy a poner a la plantita. Bueno, y así nos quedó nuestra campanilla azul con el adornito. Ahora les voy a mostrar la última. Esta es nuestra última planta. Esta planta no la voy a trasplantar porque la quiero colocar sobre la tierra. Se la conoce como maracuyá. Da una flor bien roja y da el fruto de la pasión. Así que es hermosa y está enorme. Ustedes déjenme en comentarios cuál les gustó más. Bueno, ahora vamos a regar. No tiene que tocar su follaje. O sea, no tiene que tocar sus ojitas. Yo lo hago porque estoy en un lugar que tiene media sombra. Y no les está dando el sol. En este momento. Regamos bien. Vamos a regar esta. A estas plantas les encanta un sustrato que retenga cierta humedad. Lo que no les gusta es el encharcamiento. Lo ideal es dejar que se seque el 50% de su sustrato para volver a regar. Excepto para las suculentas, que esas sí tienen que secarse por completo su sustrato. Y luego vamos a mantener así nuestras plantitas. Y bueno, ya regamos todas. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que el video les haya gustado y haya sido de utilidad. Y gracias por verlo. Denle like. Denle like. Si les gustó. Suscríbanse y activen la campanita para que les llegue todas las notificaciones de mis videos. Déjenme en comentarios si tuvieron alguna preferida. Si quieren que hable de alguna en especial. En más profundidad sobre sus cuidados. Sobre sus orígenes. Y bueno, muchas gracias. Los espero en el próximo video. Y bueno, chau chau. Un beso. Y bueno, chau chau.